¡Felices! 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 Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede dar amor, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo. Y tú eres tan fácil de amar, sé que te puede adorar, pero nunca como yo.